Ahora en Mandarín Litros, en martes y jueves, prueba tu suerte. La ruleta mandarín llega para darte más. Este martes 25 de septiembre inicia. Lo nuevo es martes y jueves de litro libre con la ruleta mandarín. Receta por Facebook y el 2005919. Mandarín Litros, siete años litreando contigo. Visita www.mandarínlitros.com